¡Ay, Oruno! ¿Quién te robó el corazón? Son los muchachos de San José, muchachos de gran corazón. ¡San José! ¡San José! ¡San José! ¡San José! ¡Mónica por venir! ¡San José! ¡México primero tenía que ser! ¡Mónica por ser campeón de los 55! ¡ Raumís en gato de Díaz! ¡Desafilado Podcastria! ¡Chacho Agreda! ¡Armalto Escobar! ¡Peutero! Viva, 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 viva Firao Rusú Viva, 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 mi Gran San José Viva mi Morena, atrás Viva, 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 viva Firao Rusú Viva, 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 mi gran San José Viva mi molestada, camiseta, camiseta de la gran Zulata Viva, 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 celestin, blanco, mi amor Jesús, María y José Camiseta, viva, 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 celestin, blanco, mi amor Jesús, María y José ¡Coluro es San José! ¡San José es Coluro! ¡Coluro es San José! ¡Coluro es San José! ¡Y San José ganando! ¡Bien! ¡Es equipo minero! ¡Adelante San José! ¡Esopenados camperos! ¡Siempre adelante! Bailando tinta Tinta Quevedo Con San José Viva, 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 v ¡Es María y José! ¡Fuerza a los pinos! ¡Es María y José! ¡Es María y José! ¡Es María y José! ¡Es María y José! ¡Gracias!